Es momento de trabajar con el IonRefresher. Yo sé que todos lo hemos usado alguna vez en la vida. Lo que hace es que cuando nosotros tomamos la página y hacemos pull hacia abajo, bueno, aquí no se está viendo, pero si hacemos pull hacia abajo, carga la página, pero aparece un loading y ejecuta un proceso de carga. Lamentablemente en este demo, pues por los momentos no funciona muy bien, pero vamos a hacerlo funcionar en nuestra aplicación. Entonces comencemos. Hay que crearse una nueva página, Ionic page, espacio, dentro de pages, slash, y el nombre que tendrá es refresher, menos, menos, aspect, igual, false. Presionan enter, esto nos queda la página, perfecto. Y ahora lo que necesito es que aparezca la opción en el menú. Entonces voy aquí a data, menú.json, copiamos esto, coma, pegamos, y aquí en vez de el icon, coloquemos lo que es el arrow, menos, round, menos, down. Bueno, el nombre que le va a colocar es refresher, y aquí también refresher. Abramos la página HTML del refresher y trabajemos con esto. Como quiero usar el mismo header que hemos venido usando durante toda la aplicación, hay que importar el components module. Components module. Lo mismo de siempre. Grabo los cambios aquí, cierro, y ya puedo colocar mi app header. Con su título, título, y ponen refresh. Perfecto. Trabajemos un poco con el contenido del mismo. ¿Cómo funciona este refresher? Si vamos a la documentación y bajamos un poco, aquí está el código necesario para hacerlo funcionar. Viene un ion content, y por lo general, justo abajo del ion content, viene el código para hacer el refresher. Hay un refresher, slot fixed, que es la posición fija aquí arriba. DoRefresh, y esa es la función que ustedes quieren ejecutar cuando se efectúe todo ese movimiento de hacer o de jalar la página hacia abajo. Copiémoslo. Si ustedes ya hicieron la clase del loading o del infinite scroll, es prácticamente lo mismo. Esta función DoRefresh no existe. La voy a crear en este preciso momento aquí en el componente del refresher, aquí abajo. Paréntesis, recibe el element o el event. Abre y encierran llaves. Grabemos los cambios en ambos lugares. Si lo dejamos así, revisemos qué tal se ve la aplicación con los valores por defecto. Bajemos. Refresher. No aparece nada, pero en el momento en que yo hago clic sostenido y bajo la página, noten que aparece el loading y se queda ahí. ¿Por qué? Porque todavía no estamos llamando la función que cancela ese loading o decirle, ok, el proceso ya terminó. Hagamos algo visual que nos pueda indicar esto. Coloquemos un H1 que diga Pull to Refresh o jala para hacer un refresh. Lo que ustedes quieran. Le damos los cambios acá. Regresemos al refresher page. Queremos un arreglo vacío. Vamos a leer Items. Va a ser un arreglo de Any. No lo inicializamos vacío. Y al segundo y medio en el Do Refresh quiero cancelar ese efecto. O sea, quiero decirle, ok, ya se cargó la data, ya la tenemos en pantalla. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, un SetTimeout al segundo y medio. Eso es 1500. Y lo que quiero es llenar este arreglo de Items con 40 elementos. Hagamos lo siguiente. Dis.Items va a ser igual a un arreglo de unos 40 elementos. Si yo lo dejo así, nos pasaría lo mismo que cuando trabajamos con el Infinite Scroll, yo necesito decirle a Ionic, o en este caso Angular, que ya terminó el proceso de carga. Y para eso voy a tomar el event.target.complete, paréntesis, punto y coma. Igual recuerden que esta información la estoy obteniendo de la documentación de Ionic. Aquí lo pueden ver. Event.target.complete. Voy a grabar los cambios en la parte del page.ts, pero necesito hacer algo para visualizar los cambios acá. Creémonos un IonList. Un IonList con su IonItem. Su IonItem. Cerramos. Creemos el ng4. Tab. Item of Items. Perfectamente lo podemos dejar así. Manejámoslo siempre con el índice. Let i igual index. Imprimamos lo que abajo. Item. Y más uno. Creo que esto sería todo. Traemos los cambios. Por defecto, cuando esta página cargue, no va a haber ninguna lista o no se va a visualizar. Pero cuando hagamos el pull to refresh, al segundo y medio van a aparecer los registros. Probemos. Hago pull. Empiezan a cargar. Segundo y medio. Aparecen todos. Podríamos hacer que cuando ya tenemos registros, esto desaparezca. Hagamos esa modificación ahora. Ok. Voy a decir con un ngif que si en los ítems.length, esto es mayor a cero. O mejor dicho, si esto es igual a cero. Eso va a aparecer. Caso contrario. Voy a decir que si los ítems es mayor a cero, entonces muestra la tabla. Esto va a dar un efecto un poquito más, bueno, más parecido a la realidad. Quiere decir que no hay data. Cerro hacer el pull to refresh y obtenemos la data. Probemos. Hacemos pull. Empieza a cargar. Y aparece la información. En lo personal, no me gusta que viene la información como muy, muy abrupto. O sea, es como un efecto que de entrada te choca en los ojos y se mira como muy brusco la entrada de esos ítems. Podríamos hacer una pequeña animación para que entren como con más gracia. ¿Cómo podemos hacer eso? Como Ionic básicamente es HTML, CSS y JS, puedo utilizar librerías de animación o inclusive estilos de CSS que ya me permitan usar las animaciones. Podemos buscar en Google Animate.css. Igual yo les voy a dejar el código, el material adjunto que yo voy a usar por si ustedes no quieren, bueno, escribirlo. Voy a irme aquí, Animate.css. Puedo descargarlo o verlo en GitHub como ustedes desean. Yo voy a ir a GitHub. Como les dije, yo les voy a dejar el código para que ustedes lo descarguen y ya lo pegan. Y aquí voy a irme a la página o al archivo de Animate.css. Para las personas que nunca lo han usado, simplemente es una gran colección de animaciones en CSS3. Esto lo uso mucho en varios cursos. Para las personas que ya han trabajado conmigo, ya saben más o menos qué es lo que voy a hacer. Esto es un archivo bastante grande, pero lo que me importa se encuentra aquí al final. Hay que copiar varias cosas. Por ejemplo, esto que dice Animated. Esto lo voy a copiar. Copio Animated. Regreso a mi aplicación de Ionic. Bajemos un poco. Aquí en global.css. Aquí, justo abajo. Voy a pegar esto, Animated. Y esto me va a permitir hacer cierto tipo de animaciones. Necesito utilizar una que me permita hacerlo más rápido, como esta de Fast o Faster. Voy a utilizar esta de Fast. Copio Fast. Lo voy a pegar aquí abajo. Igual, recuerden, yo les dejo este código para que ustedes no tengan que hacer esto. Lo voy a poner en unas 400 milésimas de segundo para que hagan la animación. Y ahora aquí voy a buscar el Fade In. Búsquense el Fade In. Lo llevo acá. Está en la línea, bueno, 1300 por los momentos. Voy a copiarme todo este código. Todo esto hasta el cierre del Fade In. Hasta donde empieza ya el Fade In Down. Lo copio. Lo voy a pegar aquí abajo. Ok. Empezamos con el WebKit desde el Fade In hasta aquí al final. Y grabo los cambios en el global.css. Cierro. Con tener esa información importada en mis archivos de CSS, yo ya puedo utilizar esas animaciones en cualquier elemento HTML de mi página. Perfectamente lo puedo poner en la lista. Entonces, Class Animated Fade In Fast. Pero con la F en minúscula. Fast. Eso debería ser todo. También voy a copiar esto. Y se lo voy a poner al H1, al header. También se lo puedo poner ahí. Ok. El header. Pull to refresh. Y eso debería ser todo lo que quiero hacer. Aquí me faltó la letra E. Y aquí también. Grabo todos los cambios. Regreso a la aplicación. Voy a hacer el pull. Empieza a cargar. Y aparecen ya de una manera más elegante. Esto es todo lo que quería cubrir en la parte del refresher. Ustedes pueden jugar con esto. Ven que están todos los ítems. Subo. Puedo hacer pull to refresh. Y volvería a crear los mismos elementos. Ok. Puedo regresar. Bajo. Regreso al refresher. El elemento de pull to refresh. Pareciera que la animación la hace muy rápido. Pero bueno. Se está realizando. Hago el pull to refresh. Y vuelven a aparecer los elementos con una pequeña animación. Muy sutil. Pero eso ayuda mucho a la interfaz visual del usuario. Sin más. Dejemos el video así. Continuamos con el siguiente. ¡Gracias por ver el video!